Jota, Perú, somos las hermanas Vargas, solo para ti Tú, mi suspiro de amor Tú, mi lindo amanecer Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que te amo Que no puedo vivir alejada de ti Cariño, ven que te quiero abrazar Ven que te quiero besar Amor, que no puedo vivir alejada de ti Cariño Sabes, estar lejos de ti Me embarga la tristeza Me embarga la soledad No puedo vivir sin ti, mi vida Sin ti, mi amor Tú, mi suspiro de amor Tú, mi lindo amanecer Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que te amo Que no puedo vivir alejada de ti Cariño Ven que te quiero abrazar Ven que te quiero besar Amor, que no puedo vivir alejada de ti Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que no puedo vivir alejada de ti Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que estar lejos de ti Me embarga la soledad Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que no puedo vivir alejada de ti Ven que te quiero decir, ven que te quiero contar Que estar lejos de ti Me embarga la soledad Esto, 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 ti Conga, 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 conga Sabateadito, sabateadito Bien movidito, bien movidito Ven que te quiero contar Que no puedo vivir alejada de ti No puedo vivir alejada de ti ¡Gracias!